Incluso hasta las supermodelos les encantan las rebajas Si a ellas les encantan las rebajas, pues a nosotras también Y bueno, Victoria's Secret hizo su venta así de superrebajas Y vean que no teníamos, bueno, teníamos que comprar, ¿no? Nosotras, a quienes nos encanta Victoria's Secret Vean que padrísimo, este era el último trajecito así Que dejaron en especial porque todos se agotaron Vean que padrísimo, trae el corazón aquí De pink y así de rayitas blancas Ay, a mí me encantó, con rojo Y su legging rojo, o sea, super roja toda Está padrísimo Así para andar bien calientita Y también de Victoria's Secret Esta padrísima bolsa Para que cargues con todo Vean Love pink Y claro, que la bolsa con un color que dices Aunque no dijera eso, me doy cuenta que llamas a pink Acá trae un zipper por la parte de atrás Trae zipper Es padrísimo que traigan zipper Porque yo veo que muchas bolsas de Victoria's Secret en especial Que veo yo No traen zipper Y como que, como que no O sea, dejas tu bolsa ahí que se estén saliendo las cosas O que, o que alguien pase y ahí se vea todo lo que traes Como que no, ¿verdad? Vean esta Esta es más o menos parecida Pero en negro Me encanta eso de que De que sea de otro color Pero diga Pink También como la otra Aquí tiene un zipper Y la parte de adentro Bueno, también con el zipper Me encanta que Y dan todos los detalles Que trae ahí el El nombre y todo Bueno Y Son poquitas cosas de Victoria's Secret Pero Bueno Me encanta, me encanta Estas Estaban en 34 Y las pusieron a 9.99 Así como que ¡Guau! Pero sí así Sin ponérmela Se ve un poquito rara No saben ni cómo es la forma Pero vean Aquí está la etiqueta Esta sí que dices tú ¿Qué es eso? Pero ya verán puesta Se ve súper sexy Porque aquí un hombro así Lo trae descubierto Entonces Tú lo ves y te da risa Pero el resultado Tan sexy Es el ganador Bueno Y Esta igual Pero en amarillo En amarillo Con el mismo corte Y Y bueno Ya luego haré un outfit Para que vean La blusa Cómo se ve ya pues De Victoria's Secret De ¿Vean? De Walmart Lo que compré Ay Me va a encantar A lo mejor así Bueno Sí se distingue bien Es Un paquete Para hacer galletas Acuérdense que ya mero viene San Valentín Y hay que prepararnos Con Con los detallitos Ahí viene Bueno Este es un Un paquete Miren por aquí Este es un paquete Que trae O sea Para diferentes Este festejos ¿No? Desde Navidad Halloween Pascua Y Un cumpleaños normal O de un bebito Y bueno De San Valentín El corazón El osito Y bueno A ver qué tal me quedan Las galletas Pero ya Ya tengo Las Los moldes ¿Verdad? Me encantó Este también Para poner Los quequitos De Kitty Vean qué hermoso Me encanta Que Que trae así Para armar Y desarmarse Porque Luego No hayas Donde ponerlo Entonces pues Padrísimo Que traiga Me encanta Así el color Rosa y rojo Me fascina La combinación Que hace Está muy padre Que se pueda Desarmar Y lo puedas Guardar Y así ¿Verdad? Para Me compré Me compré También Ya se imaginarán Para quién Es este Para mi Francesita Para Paris Este De corazoncitos A las demás A las demás A las demás Perritas También Vean A la perrita Que anda afuera Vean Es L Es más grande Ahí está Precioso Vean De un moñito Rosa Además Es una tela Así bien Bien calientita Y este otro Que es así Como un suéter Porque Porque hay que Proteger a los perritos Ellos también Tienen frío ¿Verdad? Y una perrita Que le regalaron A mi mamá Entonces Su cadenita Para Para sacarla A pasear Vean Que linda Con sus Huellitas Vean Esto Yo que ya me había Así como Recuperado La tos Y ¡Wow! Otra vez Entonces Bueno Hay que cuidarnos Y hay que Mantener Las defensas Arriba Para no Enfermarnos Tanto Y de Estas siento Que son Estas y las de cerezas Son como Más fuertes Cuando te las Cuando te las Estás Este Te las Estás Este Que la Te las estás Este Chupando Sientes tú Así como Como una Frescura Padrísima Y esta es un poquito Menos Entonces Pues Está padrísimo Tenerlo Al dos Mi tres Mosqueteros Tres Mosqueteros Que han de decir Ay es bien Tragona Pues no Vean que me dura No sé Yo creo que como Un mes Pero me encanta Tener así Este Pues de repente Que me dan ganas De comer algo Entonces Si me dura Realmente Me duran bastante Las cosas Así como Como pollito Vean este Este me pudo encantar Porque Es como para Ponerlo Este Cerca De donde Te duermes Creo que Si Y Creo que hoy Lo estreno Es como para Para descongestionar Para Se conecta La luz Para Pues dormir Tranquila Con eso De Las personas Que somos Propensas A Enfermarnos De la garganta A Este Que Acabo De enseñarle En mi video De outfit Vean que Padrísimo Es un Es una Paletita De cejas Porque Vean que Vean que Trae los tres Colores Así Padrísimos Para Para Chuliarnos Las Las Cejas Vean que Trae Tres Colores Este Este me Encantó Que va Así Abajito De la ceja Para Iluminar Me Encantó Estas Tres Este Pues Las Herramientas Para Para Usarnos De El Saca Cejas Y Estas Dos Aplicadores Y Vean que Trae su Espejito Ahí O sea Que Guau Para Pues Para Todo Para Las Cejas ¿No? Padrísimo Me Encantó Es Como Seis Dólar Y Algo Costó En Walmart Me Encantó Es De La Marca Milani Es Es El tono Light Me compré En Amazon Para San Valentín Desde cuando Tenía ganas De unos lentes Así Y ya me Llegaron Vean Ay Me Encantaron Así De De Un Corazón Qué Tal Así Bien Bien Enamorada Con Con El Corazón Así En En Los Lentes Ay No Se Me 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 También Porque Con Todo Y Envío 4.50 Entonces Ay Pues Me Gustaron Mucho Además Trae Protección Del Sol De Las Cosas Más Importantes ¿Verdad? Pues No Nada Más Para Llegar Compré Estas Calcamonías También Ahí En Amazon Ay Vean Son De Puros Quequitos Ay Me Están Padrísimas Así Para Decorar Para Hacer Manualidades También Está La Palabra Sweet Dulce Que Ay No Está En Chiquito En Más Grande Ay No Sé Me 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 Y Hice Un Bolsón Vean Entonces Me encantó Y Vean Que Me Llegó Mi Correspondencia Allá En Estados Unidos Me Llegan Y Vean Lo Nuevo De Victoria Secret Aquí Nosotros Con Un Friezo Y Los Gringos Ya Nos En enseñan los bikinis, para que ya vayamos a comprar, ¿no? Bueno, claro, las ofertas, la semianual venta, vean este también, ropa así de frío, de este me encanta de puras fiestas, Beardy Express, ay vean, vean que ahora viene una torre Eiffel grandota, que como me encantan, lo único es que es negra, ay me gustaría que fuera rosa, y vean que está grandota, porque mira la niña, ay me encanta, me encanta, porfis háganla en rosa, bueno, y sigo con los catálogos, vean, Victoria Ciclos me quiere mucho, me manda muchas revistas, vean, este también es de lo más nuevo, esta tienda que también hay cosas padrísimas, que aquí fue donde compro, estos, que hace poco enseñé este quequito, que están hermosos, hermosos, y este, para París, y París está acostada y se da el levantón, con este monito, ¿verdad? bonito, y bueno, este es mi video de compras, ya se hizo bien grandote, yo les mando un beso, gracias por entrar a ver mis videos, nos vemos en una próxima ocasión, gracias, bye.